La cantante mexicana Lucero Agradeció a sus seguidores el cariño y apoyo que le brindaron durante el año que concluye, deseo que el año que empieza sea maravilloso en todos los aspectos. Quiero que se les cumplan todos sus deseos y quiero agradecerles profundamente todo lo que ha sucedido, lo que tiene que ver con mi carrera. Con ustedes como público, como fans y lucerinos maravillosos, escribió, no te pierdas, feliz año nuevo. Así reciben el 2019. En el mundo también pidió que 2019 sea precioso y puedan disfrutarlo en compañía de todas las personas que aman. Yo, muy feliz de compartir con ustedes un año más que sea de mucho éxito, mucha salud y amor para todos. Y que tengan lo mejor siempre. Les mando un abrazo enorme y feliz año nuevo. Añadió la novia de América, el actor Jaime Camil se refirió a la gente que más valora y que tiene siempre en su mente. Les deseo un año lleno de salud a ustedes, a sus amigos y familiares. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Mucha. Diversión, experiencias nuevas, sonrisas ilimitadas y éxito descontrolado. Valentino Lanús también manifestó sus anhelos. Feliz fin de año. A prepararnos espiritual. Física y mentalmente para crear un siguiente año que llene de felicidad nuestro recuerdo y de prosperidad para todos los años venideros. Namaste. Con una foto de él y su hijo Diego, el presentador Adal Ramones apuntó. Feliz año. Que todo. Sea magia, unión familiar, paz de corazón y mente. Desea lo mejor a todos antes que a ti mismo. Solo. Así las cosas que valen la pena fluirán en el amor más puro, el amor de Dios. La actriz Claudia Álvarez. Reflexionó sobre el año que se va y dijo que el año la retó bastante. Me hiciste ver el potencial que tengo para levantarme de las caídas, el ser más intuitiva para ver quién entra a mi hogar y seguir. Ese sexto sentido que me avisa cuando algo alguien tiene que estar fuera de mi vida. Me hiciste viajar y enamorarme más trabajar en la obra de teatro con la que más he reído en la vida. Lee también. Es una niña. Ricky Martin se convierte en padre por tercera vez. Me hiciste ponerme una gran meta como fue hacer mi primer maratón y lo logré. Me diste un gran golpe que me ayudó a ver que tengo que estar a las vivas en la vida. Pero lo más hermoso es que lo aprendido en este año lo valoro y me ayuda a empezar este 2019 con mi mejor energía y disposición para que sea mi año. ¡Ahí te voy! 2019, a volar cada día más alto, compartió. Rumbo a Acapulco, Guerrero, donde el grupo Timbiriche ofrecerá su último concierto. Del año, la cantante Mariana Garza posteó, vamos a celebrar el cierre de 2018. Vamos a recibir un 2019 lleno de nuevas oportunidades con guitarra en mano. A través de un video, el cantautor Franco De Vita entonó una canción y escribió, «¡Ojalá que el amor no te llegue a faltar! ¡Ojalá que la paz esté siempre a donde tú vas! ¡Ojalá que los muros que quieren alzar se abrirán y tus sueños dejarlos pasar! ¡Ojalá, Angélica María, la novia de México! También se dio el tiempo de agradecer, mis niños preciosos, gracias por un año en el que me dieron más amor que nunca, gracias por darme ganas de seguir trabajando y de vivir, los amo, feliz año nuevo, y que todo. El 2019 sea un año lleno de rayos de solo O.H. Y Chin Chin el que no sé. Ponga así de bailador», escribió a su vez el actor Tenoch Huerta y adjuntó un video gracioso. Entérate, esta es. La razón por la que rechazó con decoración de la reina Isabel II más famosos le dicen adiós al año viejo. ¡Suscríbete al canal!